La Confederación Universitaria Boliviana presentó un amparo constitucional al Tribunal de Justicia con el objetivo de anular las elecciones electorales para la Federación Universitaria Local de la Universidad Técnica de Oruro, amparo que salió improcedente, por lo que los estudiantes del Frente Ganador Trueno exigen a autoridades universitarias ser reconocidos. Entonces lo que ellos querían lograr con ese amparo era anular estas elecciones, ¿no? Pero ¿por qué motivo? En realidad lo que ha pasado y por lo que las mismas autoridades aquí en el rectorado no querían que esta elección valga es porque tenían miedo a las fiscalizaciones, porque iban a salir sus roscas, porque lo que estaban haciendo nuestras autoridades desde el día de ayer era elegir a dedo qué elección sí cuenta, qué elección no cuenta, en qué momento el TU sí vale y en qué momento el TU no vale. Así no se maneja la universidad, así no se manejan las elecciones a conveniencia de personas aquí siendo autoridades, ¿no? Entonces lo que corresponde ahora, nosotros ya reconocidos hasta legalmente con autorización de este amparo que convalida todos los actuados del TU, entonces nosotros ya somos Federación Universitaria Local, lo que debíamos haber sido desde el día lunes y lo que debía haber sido respetado por las autoridades, ¿no? Desde mañana nosotros, desde el día de hoy, ya estamos actuando con más solidez, con más firmeza, puesto que el mismo amparo justifica que nosotros somos las autoridades de la Federación Universitaria Local. El día de mañana en la sesión extraordinaria que va a haber del Honorable Consejo Universitario, ya se nos tiene que reconocer a nosotros cuatro, a las cuatro cabezas de la FUR, como miembros íntegros del Consejo Universitario. La huelga de hambre que fue instalado por estudiantes en puertas del rectorado ya fue levantada, sin embargo, los estudiantes estarán en una vigilia pacífica hasta ser posesionados.